El sueño es el causante por ahí de unos, digamos, del 40% de los accidentes que hay acá en esta línea. Conozco choferes, por ejemplo, que en ocho días pueden llegar a dormir, dígase, 12 horas o 15 horas. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos. Soy Sebastián Palacios y este es un nuevo capítulo. ¡Suscríbete al canal! Vamos bajando ahorita en Rosas, Cauca. Miren nada más el estado de la vía. ¿Cómo está? Carlos, ¿Usted cuál es el consejo que le dan los camioneros cuando inician descenso? Pues el consejo que les doy es que revisen frenos antes de bajar el descenso y siempre amarrarlo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! A ver, listo. Vea si va a encargarme. En la buena. Y ahora llegando por aquí a Manizales. Manizales 7. Ya acabamos de llegar a la ciudad de las puertas abiertas. Manizales. Manizales. Manizales 22. Manizales 22. Manizales 22. Manizales 24. Naomicrus, anuncis farce. Gracias por ver el video